Perdón, senador, no oí cuando ofrecían la palabra a alguien en el dictamen este que aprueba la licencia de la senadora Margarita. ¿Podría tomar la palabra un minuto? Sí, por un minuto adelante. Les recuerdo que está votado, pero sí, por favor. Sí, señor, sí, señor. En honor a ella. La semana pasada, antepasada, pidió licencia el propio senador Cota, también del estado de Nayarit, y escuché que se le agradecía mucho, se le reconocía mucho su trabajo, y yo no querría dejar de reconocer el trabajo de la senadora Margarita. Ella es una senadora solidaria, muy trabajadora, fuimos compañeras especialmente en el Parlamento Latinoamericano y es una senadora comprometida, es una senadora que conoce perfectamente su región, conoce las necesidades de la gente del área rural, especialmente de Nayarit, y querría lamentar que se va. Supongo que va a alguna batalla nueva y le deseo lo mejor, y querría significar también que es importante despedir a los senadores hombres, pero también las mujeres hacen un gran esfuerzo, tienen un gran trabajo y merecen también un gran reconocimiento. Así que, aun que ya está votado el tema, deseo que la senadora Margarita tenga un camino que le permita seguir siendo solidaria, trabajadora, por la gente especialmente de su estado de Nayarit. Le agradezco que me haya dejado hablar a pesar de que ya está votado. Es usted muy amable, senadora Calderón. Muchas gracias. Gracias.